Y mientras China abre fronteras, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, declaró estado de emergencia en Tokio y otras seis regiones, esto para hacer frente al brote del coronavirus que se propaga a mayor velocidad en la nación asiática en los últimos días. Con el respaldo del Parlamento, Abe anunció que esta medida entrará en vigor de forma inmediata. En estas circunstancias he determinado que esta es una situación en la que existe la preocupación de que una infección rápida y generalizada en todo el país pueda causar un impacto significativo en los medios de vida de las personas y la economía. ¿Y qué está pasando en el mundo este miércoles 8? A nivel mundial se reportan más de 1.4 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. Vamos a iniciar en América, donde obviamente uno de los ojos del huracán está en Estados Unidos, que tiene 390 mil casos. Canadá, 17 mil 46. México, 2 mil 785. Ecuador, uno de los ojos también más importantes, 3 mil 995. Brasil, 12 mil 632. Chile, 5 mil 116. Argentina, 1 mil 628. Perú, 2 mil 954. Nos movemos hacia Asia. En China, reporta 81 mil 802 contagios. Irán, 62 mil 589. También una de las regiones más golpeadas. Corea del Sur, que también ha tenido una curva baja, 10 mil 331. Y Japón, 4 mil 618, que a pesar de sus cifras ya está modificando algunas conductas. En Europa, los casos de COVID-19 en España ya son 141 mil 942, seguida por Italia con 135 mil 586, que está mostrando algunas mejorías. Alemania, 107 mil 548, Italia 135 mil, ya se lo mencionaba. Países Bajos, 19 mil 709. Reino Unido, 55 mil 940, en donde su primer ministro sigue en terapia intensiva. En África, se reportan 1 mil 749 casos en Sudáfrica, 1 mil 450 en Egipto, 1 mil 468 en Argelia y 1 mil 184 en Marruecos. Así como 623 en Túnez y 297 en Senegal. Finalmente, nos movemos hacia Oceanía, en donde las cifras se mueven de la siguiente manera. Australia, 5 mil 895, lugar donde están probando uno de los medicamentos que quizá podría tener la solución a este problema. WAM 113 y Nueva Zelanda, 1 mil 160. Así las cifras del mundo en esto del COVID-19. Pero bueno, del mundo a los deportes, con Robert López Olvera.